Chicago es una ciudad vibrante y llena de cultura, pero desafortunadamente las personas que hacen la ciudad lo que es han sido desproporcionadamente contadas en el censo. Por eso es extremamente importante de que nuestras comunidades se aseguren de que todos en vuestros hogares sean contados. Mi nombre es Viviana Barajas y soy una coordinadora del censo para ICER. ICER significa Illinois Coalación de Derechos para Inmigrantes y Refugiados. El censo es una encuesta que sale del gobierno federal cada 10 años. Es un mandato constitucional, lo cual cuenta a toda la gente que vive en este país. Determina muchos de nuestros fondos. Mi nombre es Mateo Uribe Ríos y soy un coordinador del censo para la coalición para los derechos de inmigrantes y refugiados. Sencillamente el censo es el modo en que nuestras comunidades se aseguran que reciban los fondos que necesitan y la representación política que merecen. Hay aproximadamente un trillón de dólares en juego. Esa información que sacamos del censo nos ayuda a determinar dónde va este dinero. En programas como por ejemplo de alimentación, los almuerzos de los niños en las escuelas, tratamientos que salen de nuestros hospitales, hasta dinero que arreglan nuestras calles. A pesar de todo lo que ha pasado con lo del coronavirus, nuestras organizaciones sin fines de lucro se han vuelto bastantes astutas y creativas sobre cómo vamos a asegurarnos de que todos en nuestras comunidades sean contadas. Sea por medios de Instagram, Facebook, caravanas o llamadas de Zoom, el esfuerzo dedicado a asegurarnos de que tengamos un cuento preciso es inmenso. La ley federal sí protege nuestra privacidad cuando tomamos la encuesta como encuestadores del censo. Yo entiendo este miedo. Yo soy una persona indocumentada. Yo voy a tomar parte del censo. Sepa que la encuesta nunca va a preguntar sobre su estado migratorio, su número de seguro social o cualquier pregunta de su ciudadanía. Llenando el censo es tan simple como yendo a my2020census.gov o llamando al 844-628-2020.